1. NOTICIAS FALSAS En el episodio La Nueva Mujer Maravilla Original, comenzamos con el episodio piloto que reintrodujo al personaje en 1975. Cuando el avión de Steve Trevor cae, un titular de periódico proclama El mayor Steve Trevor muere en crash, accidente. Sin embargo, la letra pequeña no tiene nada que ver con la historia en sí. El artículo dice, muchas personas sienten en esta etapa que se avecina alguna acción legal, pero ahora se sabe que existe presión desde el interior. 2. ¿Has visto el control remoto? En el episodio La Nueva Mujer Maravilla Original, más tarde en ese episodio, Diana debe enfrentarse a la amazona número 8 en una batalla de desvío de balas. Cuando las mujeres amazónicas se protegen con sus brazaletes, salieron chispas de los brazaletes. Este pequeño efecto pirotécnico se activa con un control remoto que, de vez en cuando, puedes vislumbrar en la mano de la amazona número 8. 3. Pasa el control remoto. En el episodio El Fabuloso Féminum Parte 1, ¿ves? Aquí Linda Carter con el controlador de chispa en un episodio posterior. Al menos, el pequeño dispositivo parece ser de oro, haciendo juego con su atuendo. 4. Las chispas volarán. En el episodio La Nueva Mujer Maravilla Original, de vuelta a la película piloto, más tarde, una anciana saca una ametralladora de su bolso para dispararle a la Mujer Maravilla, que muestra sus habilidades en un teatro. La Mujer Maravilla azota sus brazos y bloquea todas las balas. Como es un arma más grande, vuelan chispas más grandes. Si observas de cerca, puedes ver los cables que salen de la espalda de Linda Carter y sus brazos fijados con cinta para producir el efecto. 5. Sacar la basura. En el episodio Las Jabalinas Sensacionales, ningún efecto de La Mujer Maravilla es más icónico que el giro transformador de la heroína. Diana Prince se convierte en La Mujer Maravilla en un instante. Puedes detectar algunas inconsistencias en estos recortes. Toma este, por ejemplo, de la segunda temporada, cuando una basura puede desaparecer mágicamente. 6. Toma asiento. La Mujer Maravilla contra Gargandúa. Ya en la primera temporada sucedió algo similar. Cuando un taburete desaparece, después de que Diana se transforma en el laboratorio del Dr. Osmond. El taburete verde cambia también. 7. Mal funcionamiento del armario. En el episodio Knockout, Vacaciones Frustradas, aquí hay otro error de transformación. Diana se sube a un automóvil con un vestido floral muy púrpura. Ella escapa del automóvil y corre hacia el bosque para transformarse en La Mujer Maravilla. 8. Intentan esconderlo con un flash rojo y un corte rápido, pero Linda Carter claramente usa un conjunto completamente diferente. 8. En el capítulo Irak ha desaparecido. Si bien estamos en el tema de la ropa inconsistente, vigile las botas de La Mujer Maravilla a lo largo de la serie. Usaremos este episodio como ejemplo. Cuando ella pelea con el láser en una habitación acolchada gigante, en el pasillo, Linda Carter viste sus elegantes botas rojas con tacones. Cuando llega el momento de las acrobacias, sus botas son planas. Seamos honestos. La Mujer Maravilla debería estar usando botas prácticas todo el tiempo. 9. En el episodio La Mujer Maravilla contra Gargantua. No es ningún secreto que Gargantua no es un verdadero gorila. Él es claramente un hombre en un traje disfrazado. Sin embargo, no lo oculta muy bien cuando el gran simio se arrastra por un edificio. Puedes ver la piel de las manos del actor en el camino hacia arriba, mientras que el maquillaje se borra. Más tarde, en su descenso, el puño de su gorila se puede ver deslizándose por encima de sus zapatos. 10. En el episodio Los Juguetes Mortales. Por desgracia, Linda Carter en realidad no levantó camiones con su propia fuerza bruta. En este episodio de Navidad, la Mujer Maravilla levanta la parte trasera de una camioneta amarilla para evitar que se acelere. Puedes ver claramente el gato levantando los neumáticos del suelo. 11. Mochila. En el episodio El Fabuloso Feminum Parte 1, el doble de riesgo necesita su protección. La Mujer Maravilla lanza a un soldado al azar de un jeep. El actor tiene una almohadilla grande metida en su camisa. Desafortunadamente, parece aterrizar justo en su coccyx. ¡Ay! Ser un doble de riesgo es un trabajo duro. 12. En el episodio La Crisis del Triángulo de las Bermudas. ¿Quién podría olvidar esos episodios en los que la Mujer Maravilla luce su traje de buzo azul? En este debut del traje azul, la Mujer Maravilla lanza una mina al océano. Sin embargo, en la escena debajo del agua, es claramente una piscina. Puedes ver las paredes, la superficie del agua e incluso un desagüe o una lámpara. Silueta de hombre que lanza lo doble de riesgo al aire y luego se esconde. Micrófono en la parte superior izquierda. Plataforma de salto y hombre. Brazo del hombre que lanza la doble de riesgo. Columpio que arroja la doble de riesgo al aire en el mismo episodio. Lona blanca para amortiguar caída del actor. Sardor aparece en la multitud. Sombra de camarógrafos en la calle. 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 Brazos de hombre sosteniendo a la doble de riesgo. De este error, todos nos dimos cuenta. Diana Prince se transforma en la Mujer Maravilla sin sus brazaletes de fémino ¿Tú lo habías notado? Por si no lo notaste, aquí te va la foto Y cuatro tobillos Diana, mira Y sus modales son atroces Detrás de tu café Mira mi café matutino Bueno, que importa un escritorio o dos, ¿verdad? Gracias, belleza La belleza de Diana Prince toma la taza de café y la manga de la ropa le cambia de color El proyectil asesino está volando en el aire y se ve el hilo trasero que lo sostiene colgando Pronto, Robert, debemos tomar la planta La Mujer Maravilla levanta a Robert para saltar junto a él Y luego lo suelta en el aire, pero Robert no se cae No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Sí, señor Creo que nos salvó la caballería, doctor Ayanna En el mismo episodio fornecida, Robert avanza por unos túneles de ventilación Y se ve el hilo que lo jala hacia adelante No se detenga Creeping, yo me encargo de ella No, no lo toques Poderosa como eres, no te comparas conmigo, mujer maravilla Siga con la operación Hilos y más hilos En todo este episodio, cuando habla el cerebro de Kalt, se ven los hilos ¿Quiere hacérmelo? Diana Prince es lanzada como un torpedo por los villanos de turno Pero al salir del submarino, la prenda de vestir que la cubre cambia de color Y la explosión de la transformación de la mujer maravilla está desincronizada En la serie de TV, cuarta parte Sabemos que el lazo dorado de la verdad es mágico Pero lo que no sabíamos, es que al parecer, la magia incluía cambiar el grosor del lazo ¿Lo notaste? Mira la foto Primero vemos que el policía arruga la ropa del actor al tomarlo con su mano Y luego el actor aparece sin arruga alguna en su ropa Hay aquí otro error que se repite varias veces en la serie Se ve la lona blanca para amortiguar la caída del actor Primero Diana tiene anteojos, sombrero y una camisa oscura Pero al bajar del auto, cambia todo su vestuario ¿Cómo hizo para cambiarse de ropa mientras conducía? ¿Demasiado rápido? ¡Mira la foto! Vemos al francotirador disparando a la mujer maravilla desde el balcón Y luego, aparece un telescopio que antes no estaba allí Hablaré contigo mañana ¿Correcto? En los años 70 un auto podía tener dentro de él un teléfono de línea con cables para comunicarse ¡Espera! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¡No! 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 ¿Por qué tenía que perseguirlo? Por suerte, el chimpancé atropellado no era real Pero... ¿No tenían otro peluche mejor para hacerlo volar por los aires? No todos los dobles de riesgos son parecidos a los actores que reemplazan en las escenas peligrosas Como este doble que es velludo en su pecho y el actor es totalmente lampiño Las leyes de gravedad no funcionan en las series de TV Como estos pedazos livianos de vidrios que caen al suelo antes que lo haga el cuerpo de la mujer maravilla No debería ser al revés También es conocido que las series de TV utilizaron los mismos decorados para ahorrar gastos Como el caso de la cueva en la playa Que apareció en dos temporadas y episodios diferentes ¿Qué le pasó a las piernas de Steve Trevor? Los errores comenzaron desde el piloto de la serie Aquí vemos a Diana llevar a Steve Trevor hacia el hospital de la Isla Paraíso Pero sus piernas se sacuden demasiado ¿Se habrá fracturado los huesos? ¡No! Simplemente olvidaron rellenar el pantalón del muñeco Para ver este error hay que tener ojos de águila Primero vemos a Fausta con su antifaz en el rostro Y luego el antifaz sufre una modificación ¿Lo notaste? No hay nada de malo en ajustar el antifaz al rostro de la actriz Pero... ¿No pudieron hacerlo antes de filmar las escenas? Gargantua volvió a la lista de errores Primero vemos sus brazos acomodados en una posición Y luego antes de arrojar al pobre simio por el aire Los brazos de la amazona cambian inexplicablemente de lugar Aquí tenemos otro ejemplo de la magia Tal lazo dorado de la verdad Primero lo vemos delgado Y luego mágicamente se transforma en una cuerda común Y más gruesa Seguramente pensarás que el error aquí Son los hilos que sostienen al avión invisible Sí, se ven los hilos Pero además El error aquí es que se utilizó la misma muñeca Dentro del avión invisible de juguete Para mostrar volando a la mujer maravilla Y a su hermana Drusilla en diferentes episodios Me gustaría saber con qué nueva arma está soñando La llamo mantarraya Es un submarino computarizado con inmenso poder destructivo No puede ser detenido Es una especie de torpedo Ya mostramos como en la serie Utilizaron más de una vez Un lugar para ambientarlo en distintos episodios Este por ejemplo Sirvió no solo para dos o tres episodios Sino que reutilizaron el mismo lugar Para cuatro episodios diferentes En la segunda temporada Es increíble que una mano de pintura Y algunos detalles de utilería Logren cambiar a un ambiente por completo Si no lo notaste Observa en la foto Que están los cuatro lugares al mismo tiempo ¿Ya le bastó de ejercicio? Ahora en cincuenta palabras o menos Me dirá lo que estaba haciendo en el laboratorio No, no puedo Deberá decírmelo Y no mentirá No lo haré No lo haré No lo... En el episodio Juguetes Mortales La Mujer Maravilla Enlaza a un atractivo hombre Para interrogarlo Pero descubre que era un robot Cuando comienza a derretirse Aparentemente No tenían una peluca del mismo color Del cabello del actor Porque primero Vemos que este color negro Y luego Los cabellos Cambian a gris Entre sus circuitos Derretidos De estos errores de continuidad En una misma escena Hay muchos En todas las series de TV Y hasta los hay En las películas Que no son graves Pero para nuestros ojos de águila Son muy evidentes Primero Diana Prince Tiene un brazo en la cintura Y luego Pasan a estar cruzados Más errores de continuidad O mejor dicho De edición Primero vemos Al lazo mágico dorado De la verdad Sobre el cuello Y hombro del malandrín De turno La Mujer Maravilla Lo acomoda Para que el malhechor No se escape Pero luego El lazo vuelve a aparecer En la posición inicial Sobre el cuello Del bribón Diana Al parecer No había dinero Para comprar Máscaras diferentes Porque vemos La misma máscara En dos episodios Distintos Primero En Viaje al Espacio Y luego La utilizan Los gemelos Bribones En el episodio Una amazona En Hollywood Eso sí Compraron dos Por si se perdía Una de las máscaras Otro problema De vestuario Vemos al militar En los controles Con una camisa verde Pero en primer plano Su camisa Cambia de color Y desabrochada El puño El actor Que interpretó El extraterrestre Andros En la primera temporada En este episodio Interpreta al capitán Robert Elliot Pero los doblegistas Mexicanos Decidieron Volver a llamarlo Andros En un par de episodios Pasó lo mismo Que aquí Vemos como La Mujer Maravilla Lanza un boomerang A un artefacto Peligroso Y luego Intenta colocárselo En su cabeza Seamos sinceros Era mejor que la tiara Se mantenga en su forma circular Para darle más practicidad Y comodidad A la tiara De la Mujer Maravilla De la Mujer Maravilla